Bienvenidos sean todos ustedes a la mesa más poderosa del balompié mexicano, este es Fútbol Picante, soy Álvaro Morales. Santos, Santos le hace un favor a la Chivas y evita el cruce con el rebaño sagrado, ya tenemos repechaje, ojo, repechaje si es una fase de post temporada, pero no es liguilla, es un wild card que permite entrar a la liguilla, porque si dicen que la Chivas ya entraron a la liguilla, no, falta que ganen su partido correspondiente contra un enrachado Necaxa para que entren a la liguilla. Don Mauricio Evay, Francisco Gabriel de Anda, Jorge Petrasante, señores buenas noches, a ver, a ver, ¿cómo entran sus chivitas a este repechaje? Bien malo regular, don Jorge. Bien, con el ánimo arriba después del resultado del partido contra rayados de Monterrey, y tienes toda la razón en decir que no es liguilla, es repechaje, aunque en condiciones normales el Guadalajara hubiera llegado directo a la liguilla porque es posición siete de la tabla. También eso hay que señalarlo y entender que es una situación atípica por la pandemia, que hay un partido más porque esto es un negocio, pero el Guadalajara sí hubiera llegado directo a la liguilla en una condición normal, ¿no? También saludo al profesor Mario Carrillo, el profesor Mario Carrillo que está con nosotros. Profesor, también muy buenas noches tenga usted. ¿Cómo llegan las chivas, Paco? Bien malo regular para esta fase de post temporada llamada repechaje. Bueno, si la liguilla se jugara, buenas noches a todos, compañeros, Álvaro, si la liguilla se jugara mañana, yo te diría que muy bien. Ok. A ver, empatar los últimos dos partidos, empata con Pumas, y le gana a Monterrey. Sí. Si bien es cierto que Monterrey pudo haber hecho el 2 a 0 y le pudo haber ganado a... Y nos dejó crecer. Sí, bueno, pero al final, chivas ganó, anímicamente están fuertes, están muy fortalecidos, futbolísticamente quizás es el mejor momento, ¿no? De chivas, pero para, viene un parón, así que no sé, sí queda esa incertidumbre, los seleccionados van, regresan, es un solo partido. Ok. Ante un enrachado Necaxa que lo mismo, Necaxa quisiera jugar su partido mañana. Sí, claro, para no perder ritmo. Y lo va a jugar, son 21 y 22 de noviembre, entonces todavía falta mucho. Pero, chivas, a tu pregunta, Álvaro, perdón por extenderme tanto, llega mejor de lo que supondría cualquiera, ¿eh? Bien o regular llega chivas. Me quedo con esa última parte de Paco, mejor de lo que esperábamos. Buenas noches y fuerte abrazo para todos, sobre todo por cómo consigue los resultados en los dos últimos partidos, jugándole bien al conjunto de Pumas por lapsos del partido, siendo superior a Pumas y ganándole a Monterrey. Como sea, le ganó, le sacó tres puntos a uno de los equipos que es candidato al título. Sí, sí, no quiero volver a escuchar que Monterrey es, después de lo que pasó, candidato al título, pero en fin. Profesor Mario Carrillo, buenas noches. Hablemos ahora de Santos. Una cosa es que no quieras, otra cosa es que sea, ¿no? Pero lo es realmente después de lo que pasó ayer. Estamos bien preocupados porque no quiero volver a escuchar. ¿Lo es realmente Monterrey? ¿Realmente Monterrey es? Es el campeón. Después de que chivas le ganó. Es el campeón. Es el campeón más largo del fútbol mexicano. Triplete. Triplete. Quieras o no, les duela o no al otro bando de Monterrey, es el triplete. Aunque les duela a los tígeres, triplete. Sí, un triplete ahí medio, medio. Largo. Bizarro, ¿no? No, Paco, es triplete. Bueno, pues así están las cosas. El campeón más largo de la historia del fútbol mexicano. Profesor Mario Carrillo, ¿qué le pareció el partido de Santos contra Mazatlán? Santos, que también cierra bien. Saludos, buenas noches. Bueno, para todos mis compañeros, un saludo a la distancia. Pietra, Mauricio y Paco Gabriel de Anda. Afortunadamente el Guadalajara cerró bien. Es un equipo que a mí me gustó siempre. Y estas variantes que presentó la semana pasada, perdón, ayer, fueron las que esperábamos desde hace mucho tiempo. Qué bueno que le funcionó. El partido, bueno, simplemente creo que con un poco de fortuna Santos, porque Mazatlán fue un poco mejor por momentos. Pero al final fue contundente, hizo los goles, aprovechó su etapa, sus cuatro goles, cambió la posición en la tabla. Es decir, todo benéfico, bastante bien. Buen día para Santos. Paco, ¿qué te pareció Santos contra Mazatlán? Sí, bien, bien, la verdad, Santos bien. Viene jugando mejor, los resultados no se le habían dado. Hoy, bueno, termina pasándole por encima a Mazatlán. Vaya, con un partido que el 4-0 termina pareciendo como que Santos fue muy, muy superior a Mazatlán. Mazatlán, no, termina concretando mejor, pero no se refleja tanto en el marcador lo que se dio en la cancha. Santos me gusta, ¿eh? Santos me gusta. ¿Para? Santos me gusta para meterse en la liguilla. Ok. Sí, sí, sí. Ok. Y sabes qué pasó aquí, hizo absolutamente todo lo posible para evitar al Guadalajara. ¡No! Todo lo posible. Le hizo el favor. Es lo que requería. Le hizo el favor a la chiva. Es lo que tenían en la mente y es lo que consiguieron. A ver. Evitar al Guadalajara. A ver, Mauricio, si Santos hoy se enfrenta al Guadalajara, ¿quién ganaría después de lo que viste del partido de hoy? Te lo dije a mediodía. Y te sostienes. Así estaba acomodado, ¿no? Yo creo que ese hubiera sido el partido más parejo del repechaje y iría avanzando al Guadalajara. ¿Santos se hubiera enfrentado a Chivas, Paco? Híjole, durísimo. Paco dice que Santos. Sí. No, 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 no. No lo negó, no lo negó, no lo negó, no lo negó. La verdad, durísimo. Bueno, oye, está muy interesante el repechaje, ¿eh? Está bueno. Está muy interesante el repechaje. A ver, pero este partido no deja de ser y de estar parejo, ¿eh? No, y el de Pachuca-Santos también. También, también. Ahora, este, porque creo que como se dieron las cosas. Sí. Muchos piensan que se le acomodó al Guadalajara. Claro. Necaxa no va a ser un rival sencillo. No, no, no. Cinco triunfos consecutivos y seis partidos sin perder. ¿Quién ganó en la temporada? En el último minuto. ¿En qué momento del Necaxa? Con tres segundos de más. No, no, bueno, nada más pregunto para que me respondan. ¿En qué momento del Necaxa? Ah. ¿En qué momento del Necaxa? ¿Mandé? ¿En qué momento del Necaxa? No, sí, estoy de acuerdo. Ha mejorado muchísimo con el profe Cruz. Es muy complicado hacerle un gol al equipo de Necaxa. ¿Es cierto? Cinco seguidos. Y ganó cinco seguidos. Cinco seguidos. ¿Les gusta? Yo nada más preguntaba cómo había quedado el partido. De acuerdo. ¿Les gusta? Con tres segundos de agregado más. ¿Les gusta el repechaje? A mí sí. A mí el formato en esta ocasión me gustó, ¿eh? Bueno, eso es una cuestión que tú vas a rescatar la cuestión financiera. Pero a mí sí me gusta. A ver, muchos hablan de que, hijo, se incrementa la mediocridad del fútbol mexicano. Ya de por sí la liguilla fomenta la mediocridad. Tengo un nuevo argumento para eso. Pero no entendemos en qué momento vivimos. Sí, totalmente de acuerdo con lo que digo. Sí, sí, por el momento era lo ideal. Y requieres más flexibilidad. Por el momento era lo ideal. Me parece idóneo. Ahora, se habló de tres años. Que lo mantengan. Se van a cumplir los tres años. Que lo mantengan, Mau. Que lo mantengan. Ah, para mí que se quede. A ver. Que se quede. ¿Sabes qué? Es que si se queda, creo que sí son muchos equipos, Paco. Bueno, puede ser. Pero no es que se fomente la mediocridad. Al final, el campeón tiene que ser el mejor de la liguilla y del repechaje. Paco, yo escucho eso que se fomente, que el sistema de competencia, que la mediocridad. ¿Cuántos técnicos corrieron este torneo? Oh, bueno. ¿Cuántos técnicos corrieron este torneo? Profesor Mario Carrillo, ¿qué le parece Necaxa Chivas? Eh, partidazo. Yo, sin duda, el gran cierre de Necaxa, pero sigo pensando que estos últimos diez minutos de Guadalajara van a ser y van a dar un camino bien importante, bien interesante. Guadalajara es uno de los equipos más dinámicos, con mayores variantes, mayores variables, y que no debe de tener problemas para pasar sobre Necaxa. No tiene que, no debe tener problemas. ¿Difiere eso con cuerdas, Pietra? No. ¿Chivas va a clasificar contra Necaxa? Sí. ¿Y por qué? Sí, va a clasificar por el cierre, porque... ¿El supercierre de Necaxa? No, no, es que ayer te di los números. No, 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 pero si de cierres hablamos, el que mejor cierre ha tenido es Necaxa. Pero empatas con Pumas, le ganas a Monterrey, le pegas a Tigres, a los dos de Monterrey le metiste tres goles, empatas con Pachuca, le ganas al mismo Necaxa, o sea, son equipos que van a estar ahí. Y Necaxa. Y que al final, al final del torneo regular, el Guadalajara, ahí están esos resultados. Cinco victorias salidos. Y el cierre. Bueno, ¿y dónde va a ser el partido? Los triunfos del rebaño, veamos. Contra Juárez, décimo tercero. Contra San Luis, décimo octavo. Contra Tigres, en unas circunstancias, con un expulsado, ¿verdad? Necaxa, con tres segundos más en el agregado. Mazatlán, pues el décimo cuarto. Contra Atlas, Polo, por un gol de diferencia, pidiendo la hora. Y contra Monterrey, con un Monterrey que en los últimos diez minutos achicó. Álvaro, eres maravilloso. Todo lo acomodas así que tú quieres. Ningún triunfo de Chivas valió la pena. Ningún triunfo, hermano. Ninguno. Si necesitas un abogado defensor, contrátame. Sí, sí, sin duda, sin duda. Una maravilla. Ahora, sí es inevitable decir de Chivas lo bien que cerró pensando como pintaba el tema, ¿no? Claro. Lo mismo de Necaxa. Ahora, la localía no sirve aquí, ¿eh? Fíjate que ellos dicen, yo opino como tú. No aplica. Pero ellos dicen que no. Ellos dicen que sí, que... Bueno, lo acaban de decir, Pientra. Pero, ¿cómo? Entonces, da lo mismo, Paco. Que no haya público, da lo mismo. Yo creo que sí. Claro que sí. Para mí, sí. Al final, el viaje... Pero los técnicos que hemos entrevistado... No, Jara es pequeño, ¿no? Sí, sí, sí. El viaje es nada, pero puede ser que si repercuta, si tú tienes un rival en el que el viaje es largo, hay un ciclo de haber... Pero en el de Chivas, ¿en qué repercuta? Sí, no. ¿En qué? O sea, va Aguascalientes a Guadalajara. Ahorita te da lo mismo jugar que hubiera sido el partido en Aguascalientes exactamente igual para el Guadalajara. Bueno, no, es tu cancha. Es tu cancha, es tu cancha, la conoces un poquito más. Pues ahí tienes tu club. Pero no hay público, no hay público. Yo entiendo, pero es mejor jugar en tu casa a jugar de visita. Entonces, ¿por qué todos peleaban quedar entre el 5 y el 8? Porque ellos sí... Para estar el partido único en tu casa. No, para encontrarte con un rival más leve. Y lo que dice Mauricio. Y jugarlo en tu casa. Para mí son condiciones igual para los dos. O sea, ¿prefieres...? Vale gorro, vale gorro, vale gorro. Pero los técnicos que hemos entrevistado sí están mentalizados para eso. Prefieres en tu casa, pero no influye nada. O sea, prefieres en tu casa para no trasladarte. Es que ahí está el baño de tu vestidor. Bueno, y la cancha que la conoces un poquito más, pero el tema es el público. Claro. Sí. El tema es el público. El principal, pero hay otros factores. ¿Cómo cuál? Pues el estar en tu casa, el jugar en tu casa, en tu cancha, en tu pasto, en tu ciudad. Profesor Mario Carrillo. La regla es distinta a la otra, ¿no? Y entonces a lo mejor no corre igual el balón. Ah, todas las canchas son iguales, me estás diciendo. No, no, todas las canchas son iguales, ¿eh? No me digas eso, no me decepciones. No todas las canchas son iguales, pero tampoco me vengas a decir que ese sea un factor. Pero no me vengas a decir que ese es un factor para considerar. ¿Cómo que no va a ser factor jugar en tu casa, Mauricio Imay? No es factor jugar en tu casa. En esta ocasión. Me estoy volviendo loco al escucharte. Sin público. ¿Cómo no va a ser factor jugar en tu casa? A ver, a Mauri, jueguen en Aguascalientes. Jueguen en Aguascalientes. No, en Verde Valle. Da lo mismo. No, pero a ver, por ejemplo, Puebla, Puebla que va a visitar a Monterrey. Tigres. Claro. Que recibe, en este caso, a Toluca. Es diferente. Esos estadios que siempre están llenos, para Toluca y para Puebla, sí hay una gran diferencia. ¿No crees? El público sí marca una diferencia. Sí, claro. Incluso para el arbitraje. Profesor Mario Carrillo, ¿para usted hay diferencia o no hay diferencia en cuanto a la condición de local y visitante sin público? Sí, por supuesto que sí. Es decir, les faltó, por ejemplo, un factor. El clima. Por ejemplo, en Monterrey. Jugar en Monterrey o jugar en Torreón no es tan fácil. Jugar en Torreón, por ejemplo, a mí me tocó jugar a las tres y media todavía en el Corona. Pero ya no se juega a esa hora. Pero juegan en Tigres a las cinco de la tarde. Pero Mario, van a jugar en Monterrey, no en Ucrania. Sí, sí, calma. Mauricio, tranquilo, no te emociones, calma. No, tranquilo. Estás emocionando tú. ¿Tú crees que no va a afectar la altura? ¿Tú crees que no les afecta la altura de la Ciudad de México a Monterrey o a Tigres? Pues llegan con el protocolo de veinticuatro horas antes. Es decir, es un factor importante. Sí, pero no van a jugar contra América. No, ay, este, hermano, qué brillantes y qué luz. Fíjate nada más. Pero es un hecho. Es la que acabo de percibir. Bueno, es que me estás poniendo por ejemplo, estoy argumentando en general que el clima y la altura, por supuesto, que repercute. Por supuesto. A eso me refiero. O sea, cambia mucho el clima y la altura de Aguascalientes a la Ciudad de Guadalajara. Ah, bueno. No, pero sí la de Monterrey a la de México, por supuesto que sí. Pero en este caso en particular. Tarde que temprano se van a enfrentar. Tarde que temprano. Los Tigres va a ir a México o Monterrey va a ir a México. Tarde que temprano. Sí, bueno, a ver, el tema de la altura evidentemente sí afecta. Pero en este caso de, a ver, hablando de Necaxa contra Chivas. Es el que menos. Ah. El que menos afecta porque, a ver, de Aguascalientes a Guadalajara el trayecto es mínimo. La altura es prácticamente la misma. Sí. Sí, la cancha, sí. Coincido, Pietra, porque cada cancha es diferente. La gente la conoce mejor, conoce mejor el Estadio Acron que el de Aguascalientes. Pero el tema del público, que en una liguilla sí es factor, no va a existir. No va a existir. No, claro. En este repechaje y va a ser en la liguilla porque no va a existir el público. Por eso, el partido entre Necaxa y Chivas, y yo diría que el de Pachuca-Santos, son tan parejos. Pachuca-Santos. Y además. Pero nada más, respóndame una cosa. ¿Qué se prefiere, jugar en tu casa o entrenar en tu casa? Por la comodidad, Pietra. Bueno, pero es un club. No creo que afecte en el trámite del partido. En el trámite del partido no creo que afecte. ¿Tienes miedo, Pietra? La localidad sin público, no creo. No, 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 para nada. No, porque van a jugar de local. Pues claro. Entonces, ¿cuál es el miedo? No hay miedo. No hay miedo. ¿Cuál es el miedo? ¿Sabes qué viene? ¿Cuál es el temor? Viene de muy buen humor, no me lo hagan enojar. Viene de muy buen humor, no me lo hagan. Yo hoy trabajó mucho. Exactamente. Y ustedes se juntan y bueno, qué daño te está haciendo, Mauricio. El celo de macho no es bueno. ¿Qué daño de qué? El celo de macho no es bueno, eh. El tener el partido se ha entendido aquí. A ver, ya desde el otro empleo que tenía, ya te sacaban los ojos. Pero la necedad de ustedes no es destacable. Somos tres de los que pensamos que es lo mismo. Paco no muestra sus argumentos necios, ustedes sí. Bueno, a ver, ¿cumplió Guadalajara o no ha cumplido Guadalajara en ese torneo? ¿Satisizó expectativas o no? Ok. Al final sí cumplió. A lo mejor la vara es muy baja y puede ser así. No, 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 pero al final sí cumplió, porque si no hubiera existido el repechaje, estaría en Liguilla. Ah, claro que sí. Ok, efectividad de puntos, el 50%. Pero si queda eliminado, no, eh. Ah, es eso triste. Ah, bueno, sí superó por un punto lo de la apertura dos mil diecinueve. Por un cuatro por ciento. Por un cuatro por ciento. A ver, profe, ¿satisizó o rebasó sus expectativas el Guadalajara? No, todavía no. Todavía no. Guadalajara tiene que avanzar más. Por el plantel que tiene, yo lo veo todavía para más. Para más. Lo veo para más. Pero. Sí, sin duda. ¿Usted cree que sí le gana a Necaxa? Sí, sin duda. ¿Necaxa lo ve débil o qué le parece estas cinco victorias consecutivas y seis sin perder? Buena racha, mejoró mucho de buenas. Yo creo que ya en estas instancias, el Necaxa necesita mucho gane, mucho punch. Guadalajara lo tiene. Guadalajara tiene más dinámica. Guadalajara tiene extremos bien abiertos. Guadalajara tiene variantes. El Necaxa apenas un par de cambios buenos, pero veo una mejor banca de chivas. Lo veo en general mejor. Mientras para ti, ¿satisficio tus expectativas? No, no, todavía no. Definitivamente no. Necesita meterse por lo menos entre los cuatro. Por lo menos entre los cuatro para, digamos, más o menos salvar los últimos años y todo lo que se ha hablado en torno al equipo. Paco, ¿rebasó tus expectativas? No. No. La está cumpliendo. Al menos ya calificó dentro de los ocho primeros, algo que no se conseguía en los últimos cinco torneos. Me gustó muchísimo ver a Saldívar. Y además haciendo un golazo, pero coincido con Pietra. Para justificar un poco el tema de las inversiones y de los refuerzos, sí tienes que meterte por lo menos a las semifinales. Antes de ir a la pausa, Mauricio, fecha FIFA y convocados, el parón, entre comillas, que hay, ¿cómo repercute? No me gusta. Para empezar, no me gusta. Afecta más a chivas. Que se haya jugado la fecha 17 previo a la fecha FIFA. O sea, tú hubieras dicho que el calendario hubieran puesto la 17 después de la fecha FIFA. Sí, y que se jugara ya todo de corrido. Porque creo que al final este parón sí puede repercutir, como puede repercutir para bien en algunos casos, para recuperar futbolistas, como por ejemplo América, que se habla de la posibilidad de que tenga a Nico Benedetti ya para Liguilla. También creo que el parón le puede complicar a otros, ¿no? Pero mira, Chivas. El caso concreto de Guadalajara. Dos a la mayor Pietra y cuatro a la sub-23. Nada más seis seleccionados, ¿no? Eso es... Y eso que el equipo es pobrecito de plantel. Pues para la mayor son dos. Yo ahí veo... Que hacen un viaje... O sea, ¿qué impacto tiene esto? Considerable. Claro, claro. Considerable, Paco, el viaje. El Caxa va a descansar. Porque la selección aparte va a regresar... El 18, ¿no? El miércoles. ¿18 o 19? Miércoles 18. 18. Miércoles 18. Para amanecer en 19 acá en México. Sí, sí. Y se juega ese fin de semana, ¿no? No, no, no. El 21-22. Van a estar como Pietra, que hoy trabajó como 10 horas. Va a venir... Y viene y trabajó bien. Pero Pietra es Pietra. Pietra está acostumbrado a eso. Los de la Chivita se nos pueden quejar. Pause, venimos con más. No hay pretextos. No hay pretextos. Hay que buscar la titularidad y más ahora. Depende Cruzul del Cabecita o no, ¿eh?